Por favor, adelante. Bueno, Javier, ¿cómo te va? Estamos en vivo para Cadena 3. Dos saldos, el juego, me parece, y después el saldo de los pibes que metiste al final que se hicieron cargo de la pelota y del partido. Dos grandes saldos. Bueno, buenas noches. Sí, en realidad el balance que hago es desde el principio. Creo que el equipo, los primeros minutos, se mostró lo que habíamos trabajado en la semana. Nos enfrentábamos a un rival que tenía 10 goles a favor y 11 en contra. Entonces, sabíamos que era un equipo que atagaba de una manera, pero tenía falencias en lo defensivo. Entonces, fuimos inteligentes los primeros minutos. Logramos la ventaja como pensábamos que la iban a lograr y finalizando el partido creo que el primer tiempo dejamos espacio, nos agarraron mano a mano y creo que sufrimos el gol, pero el balance del primer tiempo creo que es muy positivo porque creamos tres o cuatro situaciones muy claras de gol, la cual no la pudimos resolver. Y en el segundo tiempo, igual. Ante un rival que hace persecución era de alta intensidad y lo que marcás de los chicos cuando tuvimos la ventaja no era tirar el equipo para atrás, pero sí poner piernas jóvenes para que el equipo no tenga lo que te dije, no tenga que ir para atrás y mantener el lugar de la cancha. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches, un gusto saludarte. Le cambiaste la cabeza al equipo porque venía muy bajoneado, se vio otra intensidad en estos dos partidos, creo personalmente que jugó el primer tiempo, el mejor primer tiempo de todo el campeonato de talleres, y si este fue tu último partido, si te dijo algo André Fassi, si ya te dijo que va a venir el nuevo técnico o no. Sí, comparto el tema del primer tiempo, como lo dije, creo que si convertíamos todas las situaciones, teníamos una muy buena ventaja, el tema de la cabeza también lo marqué la semana pasada, en el cual se tenía muy poco tiempo de trabajar, sí teníamos que ser muy puntuales, pero el jugador de fútbol no se olvida de jugar y tenían que regresar a ser ellos, y creo que el partido pasado y este se demostró que es así y siguen demostrando que tienen hambre. El tema de que si voy a seguir, lo dije también, Andrés se está encargando del tema y seguramente en los próximos días tendremos novedades. Yo sigo de la misma manera, trabajando, como lo dije también, estoy a disposición y hasta que él me lo pida, aquí estaré. Estoy dando los primeros pasos, me gustó, pero soy consciente de que hay que ir paso a paso y tengo que seguir aprendiendo. Entonces, si Andrés me pide que acompañe al nuevo cuerpo técnico, obviamente que lo haré con gusto. Bueno, Javier, dos partidos jugados, los dos ganados, con una gran intensidad, con un buen juego. Daría cumplida, prácticamente, como lo decía recién con mi colega. Y me quedo con el abrazo, el tuyo con todos los chicos del cuerpo técnico y principalmente los jóvenes van con su plente. Se levantaron todos y te fueron a... se abrazaron todos y te salvaron todos. ¿Qué significó? ¿Qué significó todo eso? Significa que al jugador lo tenés que abrazar y les tenés que exigir. Esa es la manera de que conozco el buen ambiente, pero a la hora de entrenar se termina la buena onda por ahí, para llamarla de una manera. Se entrena como se juega y es lo que le transmito en el día a día. Y creo que hoy se demostró una vez más de que la intensidad que tiene este equipo la puede mantener hasta el final del partido. Javier, acá Tomás Epea para Goal and Pop. Hoy Romero, el otro día Tolosa, hoy también Ludueña. ¿Fue una de tus ideas desde que te hiciste cargo del equipo poder implementar a algunos jugadores más jóvenes a darle minutos? Todos los jugadores que están en el plantel están disponibles. Fue una de las cosas que hablé con Andrés, que si todos estaban disponibles, me dijo que sí. Y cuando están en el fútbol profesional, son todos iguales. No importa la edad, tenés que estar preparado, como le digo a los chicos. Entrenen para ustedes, porque el día que el técnico te da la posibilidad, el único que te defiende es uno. Entonces, a medida que vayan pasando los partidos y con la cantidad de torneos que tenemos por delante, tienen que saber que todos van a tener la posibilidad. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo para Radio Sucesos. Preguntarte dos cositas, si puedo ver. Primero, ¿qué le dijiste al plantel? ¿Qué hiciste para que cambiara tanto de lo que era el equipo que no encontraba el rumbo, que no encontraba el juego, que no interpretaba una idea? Y la segunda, ¿te sentís capacitado si te tocaras seguir al frente del primer equipo? Bueno, la primera, como te dije, trabajar en la cabeza del jugador y el jugador de fútbol no se olvida de jugar. Entonces, dando ese mensaje y trabajando como se trabajó en el partido pasado, tuvimos la posibilidad de sacar una mochila importante que tenía el jugador, que cuando las cosas van mal, el viento viene en contra. Jugadas normales que vienen bien, te salen mal o te cuesta. Y cuando el viento viene a favor, el jugador resuelve distinto. Y la otra pregunta la acabo de responder. Estoy contento, son los primeros pasos, pero tengo los pies sobre la tierra. Y sé que va a llegar un nuevo cuerpo técnico y lo voy a repetir. Si Andrés quiere que siga, obviamente que estoy contento y disponible. Javier, Francisco Boleta, para Radio Impacto en vivo. Recién hablabas de los vientos, cuando viene el viento en contra, cuando viene el viento a favor. Te pregunto, habiendo estado con Ángel, habiendo estado estos dos partidos y pensando en el futuro, en lo que se viene, ¿cómo lo ves al equipo y para dónde crees que va a ir ese viento? Bueno, obviamente que después de dos triunfos consecutivos, la inyección anímica es importante. Sabemos que se vienen varios frentes, entonces en el torneo local no se arrancó como se creería, pero hoy se dio un paso importante también. En la Copa se lo dio y viene Copa Libertadores. Entonces creo que es muy positivo lo voy a repetir, haberse sacado esa mochila negativa que tenía el plantel por lo mismo, por la cabeza. Hacemos las últimas dos preguntas y finalizamos. ¿Qué tal, Javier? Aquí, Álvaro Portela, para la 1913. Consultarte en los primeros minutos, en realidad en la previa de este partido, se sintió mucho la ovación de todos los hinchas hacia vos. ¿Cómo sentís vos esto? Y bueno, Guido hace unos días, después del partido con Güemes, después de haber goleado en Salta, dijo que era muy bueno tenerte a vos porque eras alguien de la casa y conocí a este club. Bueno, también preguntarte cómo sentís estas declaraciones de Guido. Ahora está siendo dirigido por vos, pero bueno, fue compañero hace poco también. Bueno, el tema de la gente siempre fui un agradecido, tanto a la institución como a la gente que dentro de la cancha y fuera me lo hacen sentir. Así que es algo que me pone muy contento. Y el tema de Guido, seguramente están contentos por el trabajo que le brindamos en este corto tiempo. Y por lo mismo que te dije hoy, al jugador hay que abrazarlo. En el momento que estaban pasando, se trabajó mucho en eso y puntualmente en el rival y cómo le podíamos hacer daño. Entonces, en los dos partidos fue lo mismo, sin atarear mucho la cabeza, dándole el tiempo que tenían que tener para relajar y llegar de la mejor manera al partido. Acá con Javier, ¿cómo estás? Federico Borrelo, por última jugada. Te quiero consultar por Ignacio Méndez, que prácticamente no sumó ningún minuto con el cuerpo técnico anterior, del cual vos formabas parte, y ahora que vos asumiste el mando, jugó de titular en los dos partidos y rindió muy bien. ¿A qué se debe este cambio? Gracias. Se debe a que yo estaba entrenando y veía cosas que Nacho no podía aportar por el momento que estaba pasando el equipo. Entonces, el equilibrio que creí que faltaba en mitad de cancha, él me lo podía dar y por eso hoy y el partido anterior fue titular. Finalizamos. Muchas gracias.